Eze estaba allí cuando Onur fue a por Hazar. Los policías que protegían a Hazar murieron. Onur culpó a Eze por esto. El que secuestró a Hazar fue Gilal. Ziban, por otra parte, corría peligro de ir a prisión. Onur fue despedido de su cargo tras esta fallida operación. Onur estaba muy enojado por lo sucedido. Eze, por otro lado, le dijo a Onur, pronto entenderás lo que pasó. Era un civil que había sido suspendido de su deber de honor. Onur le dijo a Eze, nunca he amado a una mujer en mi vida, te amé tanto. Eze, por otro lado, estaba muy arrepentida por lo que hizo. ¿Podrán Onur y Eze salir de esta difícil situación? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.